Acaba de salir el sol y me está matando Me he dejado la gorra Ya, por fin Fuera sal Como dice el amigo de Tabi Bueno, pues ¿Por qué no hay bancos aquí? Faltan bancos Cuando vi que está en esta plaza Con cuatro y pico bancos La gente se tiene que sentar Se tiene que sentar en los bordillos Malamente en las escaleras del metro Porque faltan bancos Voy a aprovechar para hacer una bonita foto Que luego En cuanto lo haya retocado Casi, casi yo uso un Merlin Casi esta Pobre chica casi hace Un show como el de Merlin Otro Pues eso Ahí va Lo que decía Que voy a aprovechar para hacer una bonita foto Y luego después de retocarlo La colgaré en mi daily voz ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que se puede? ¿Qué es lo que se puede? ¿Qué es lo que se puede? Ahora es que empiezo a estar un poco ya en bastante de capa caída, sigue habiendo medios de comunicación, sigue habiendo mucha expectación y sobre todo entiendo esa campaña como podéis ver, pero ya hay menos gente. Pues eso, acercarse a los barrios y trabajar ahí. Esto empezó a ser ya, esto estaba ya bastante abandonado. Aunque todavía hay en medios, como digo, y televisiones que están puntualmente informando de todo lo que pasa. Bueno, como podéis ver el campamento está poco a poco en proceso de desalojo. Ya casi no queda nada. Bueno, la verdad es que todo mi apoyo ahí a las asambleas como siempre, pero esto ya empieza a dejar de tener sentido. Así que espero que pronto desalojen y que todos los esfuerzos se centren en las asambleas de barrios y pueblos.